Voy a saludarla. Hola, buenas tardes. ¿Estás conmigo? Sí, sí, con usted. Nombre, por favor. Antonio Ortega Lorenti. No, no, no digáis nunca apellidos, me vale con el nombre, ¿vale? Antonio. Bienvenida, ¿eh, Antonia? Vale. Te dejo hablando con Manuel. Manuel, pregúntale. Antonio. Dígame. Hola. Muy buenas. Buenas. Que muchas gracias por llamar. Sí, yo estoy esperando que me llamaran. Si es que yo quería haber ido ahí también, pero no me llamaron. Y estaba esperando que me llamaran. Como ya han estado de vacaciones y todo jaleo, pues no he querido... Bueno, ¿de dónde eres? Yo te voy a tutear, ¿eh? Y a mí me tuteas también. No, no, mira, yo soy de aquí. Yo soy de Pedro Martínez. De Guadix. ¿Y qué la tienes? Yo tengo... Nací en el 43, echa la cuenta. 76 años. Vamos a dejar la matemática para un poco más tarde. 76, 76. Hijos. Claro. ¿Y qué estado civil tiene? Viuda. Vale. ¿Hijos? Hijo, tengo dos hijas y un hijo, pero no me hablan. Bueno. Están en sus casas, en sus trabajos. No sé lo que has querido decir, pero me sitúo. Vale. Él busca una mujer sencilla.